Aprende junto conmigo a colocar un letrero de acrílico en un local comercial. Hola mis amigos adictos a la carpintería, aquí estamos nuevamente en un video para su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y quiero comenzar saludando a todas las personas que hacen posible que cada día haga más y mejores videos. A toda la gente que ha adquirido su membresía en patreon.com y slash domingofreire. Y recuerda que además de ayudarme a hacer más videos para que la gente pueda aprender de manera gratuita carpintería, con la membresía nivel 2 y 3 tendrás acceso a mucho material que hago exclusivamente para los miembros. Y hoy les traigo un video bien pero bien interesante, en el que voy a enseñarles la manera más práctica de poner bonito un local comercial, de colocarle un letrero utilizando un acrílico, que en este caso es un acrílico blanco de 3 milímetros de grosor, que tiene un tamaño como tú lo quieras colocar en el local que te toque hacerlo. Yo tengo uno que mide aproximadamente 60 por 35 centímetros. Te digo aproximadamente porque tienes que tomar en cuenta el que se le va a rotular encima, en la parte interna, un rótulo de vinil, que es la manera más sencilla de tener una buena apariencia en este local. Aquí no nos preocupemos, recuerda que el acrílico viene cubierto con una pequeña película, que por eso tiene todos estos rayones, pero lo que estés evitando que nosotros marquemos directamente en el acrílico para lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a hacer cuatro perforaciones, un poquito más adentro de lo que es el borde de nuestro acrílico, y para ponerlo un poquito más bonito, vamos a no solamente agarrarlo directamente a nuestra pared, sino que vamos a utilizar unos elevadores metálicos como los que puedes ver acá. Aquí los ves con más detalle, simplemente es una pieza que nos permite que la pared esté un poquito separada de lo que va a ser nuestro letrero. Y aquí podemos ver que tenemos el lugar donde iría nuestra pieza acrílica. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración utilizar una broca de un diámetro un poquito mayor que esto en el acrílico. ¿Para qué? Para colocar aquí nuestro acrílico y luego cerrar la superficie de una manera muy bonita con este tornillo decorativo que va a hacer que se vea muy bien nuestro letrero. Y aquí viene uno de los detalles importantísimos que puedes aprender hoy en este video, que es que vamos a utilizar para perforar nuestro acrílico una broca para maderas. Esta broca nos permite hacer un centro de manera cómoda y de verdad muy exacta para lograr una buena perforación sin dañar el acrílico. Y tenemos que tener en cuenta que la broca que vayamos a utilizar debe ser un poquito más grande que la perforación de nuestro elevador. En este caso, este diámetro de esta perforación es 9 milímetros, por lo que yo estoy utilizando una broca que sea un poquito más ancha para que entre con holgura mi acrílico. Te recomiendo tomar tu acrílico y vas a medir 3.5 centímetros desde el borde hacia adentro en cuanto a los lados de tu acrílico y en cuanto a la parte superior e inferior para conseguir una buena distancia en la que nos quede estéticamente correcta la colocación de nuestros elevadores metálicos y a la vez quede bien sujeto y firme a nuestra pared, nuestro letrero. Así que vamos a acercarnos por acá y vamos a, con nuestro metro, con nuestra escuadra, la herramienta de medición que tengamos, vamos a tomar 3.5 centímetros, marcamos y hacemos lo mismo con este lado, medimos 3.5 centímetros, marcamos por aquí más arribita de donde estamos y marcamos el punto exacto donde haremos nuestra perforación. Vamos a hacer lo mismo con todas las esquinas. Vamos a utilizar la broca para maderas del diámetro que hablamos. Recuerda, tiene que ser un poquito más ancha que la perforación de tu elevador metálico. La vas a colocar en tu taladro. Una vez que está firme, verificas que está en la posición de taladrar, no en la posición martillo para poder hacer la perforación y verificamos que la fuerza o torque que estamos utilizando nos permita hacer la perforación de manera cómoda. Utilizando este tipo de brocas, vamos a hacer un centro bastante cómodo en la marca que hicimos y vamos a proceder a perforar. Recuerda no hacer fuerza hacia abajo, sino dejar que la broca vaya cortando poco a poco. De esta manera logras una perforación limpia y exacta en el acrílico. No, 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 no. Ya hicimos las cuatro perforaciones en nuestro acrílico y aquí tengo nuestro elevador metálico con el que lo sujetaremos a la pared. Donde yo lo voy a colocar es una pared de drywall, así que también te voy a enseñar cuál es el sistema de sujeción que yo prefiero para este tipo de paredes. Aquí puedes ver las dos piezas que conforman el elevador metálico. Este tubito que es el que va a ir por la parte de atrás. Ves que va sujeto aquí con un tornillo. Acércate por acá para que puedas ver que la perforación en el acrílico es un poquito más ancha. ¿Para qué? Para que el tornillo del tapón nos entre con holgura y cuando estemos en la pared, si tenemos que hacer un pequeño movimiento para colocar nuestro letrero, nos quede perfecto. Así le colocaríamos encima nuestro tapón y va a quedar el letrero separado del muro y correctamente sujeto. Bueno, y aquí estoy ya en las oficinas de inversiones Insumel, mi aliado en salud laboral y voy a colocarles el letrero en la pared detrás de la recepción. Lo primero que tenemos que hacer es, considerando nuestro letrero, las dimensiones de nuestro acrílico, vamos a buscar el lugar ideal a la altura apropiada, puedes marcarlo con una cinta de papel y luego vas a marcar los puntos donde vas a perforar en tu pared utilizando un lápiz de grafito o un marcador. ¡Gracias! 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 Como donde vamos a instalar nuestro letrero es una pared de drywall o como lo conocen en algunos países de cartón yeso, vamos a utilizar el taco de sujeción o road plug apropiado, que aquí lo pueden ver más de cerca, que es de muy fácil instalación y nos va a permitir sujetar correctamente nuestro letrero. Este tipo de taco tiene en la parte de atrás una cruz que va a encajar perfectamente en nuestra estría de nuestro destornillador. Lo colocamos y lo colocamos a un torque que no sea demasiado fuerte, ¿ok? Ven que tiene una punta aguda que nos va a permitir ingresar en el yeso y luego sujetar correctamente y firmemente con su rosca gruesa. Primero lo colocamos y vamos a afincarnos un poquitico en el yeso para lograr poco a poco ir perforando. Una vez que ya llegamos a la primera capa, vamos a tener cuidado de no ejercer demasiada fuerza, pero sí vamos a meter completamente el taco en la pared de drywall. Así queda listo para colocar el tornillo que sujeta nuestro letrero. Aquí tenemos el elevador metálico, lo vamos a abrir y por esta perforación vamos a ingresar un tornillo de 6x1 y un cuarto, un tornillo autoenroscante, lo metemos por acá y va a salir por esta parte que es lo que va a sujetar a nuestra pared. De esta forma, esta perforación va a permitir que ingresemos con nuestro destornillador y apretemos esta pieza al muro de drywall. Gracias. 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 Suscríbete al canal. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería y nos vemos en un próximo video.